Escucha con atención, voy a contarte 5 cosas que no debes nunca, nunca, nunca aceptar de nadie. 5 cosas que si te las dan, si te las regalan, si alguien te dice toma, llévate esto a tu casa, debes decir que no o debes tirarlo antes de meterlo dentro de tu hogar. Es muy importante que me escuches porque esas cosas pueden arruinar tu vida, pueden hacer que tus niveles de energía bajen y directamente pueden estar cargadas con energías que no te convienen y que no te vienen bien. Suscríbete y dale a la campanita para no perderte ni uno solo de todos los tutoriales que hago cada día para ayudarte en tu desarrollo y a caminar hacia tu mejor versión y nos vemos ahora mismo en este tutorial de poder. Buenas, soy Sene Vivas, autora de la saga del latido del libro Best Seller, Créete Importante. Hoy vamos a seguir trabajando con todos los preceptos que se esconden dentro de la saga del latido. Mi compendio de cuatro libros que está transformando la vida de miles y miles de personas en el mundo y que están caminando ya hacia su mejor versión, estudiando poco a poco a su ritmo y en su casa la saga del latido. Los cuatro libros que te van a cambiar la vida. Voy a hablarte hoy de algo muy importante que tiene que ver con la energía. Todo lo que ves está vibrando, todo tiene una energía, todo tiene una vibración. Sucede que hay objetos que tienen energías negativas porque provienen de personas que de alguna manera los cargan con esa energía. Voy a hablarte de determinados objetos que nunca debes aceptar, que nunca debes llevar a tu casa, que nunca debes introducir sobre todo en espacios sagrados como por ejemplo tu habitación, el lugar del descanso. Es un lugar que es enormemente importante para ti, es el lugar del descanso del guerrero, el lugar del descanso de la guerrera. Nunca debes introducir esos objetos en tu habitación y nunca sobre todo si provienen de personas que sean de esta manera que voy a decirte. Personas negativas, personas que se quejan de todo, personas que no te quieren bien, personas con las que tienes litigios, aunque te lleves bien con ellas, también tienes como problemas ahí enquistados de tiempo, personas que sean enormemente negativas, que siempre estén en rumiación negativa, que sean personas que tú sabes que aunque les tienes cariño son personas envidiosas. Todo lo que esas personas te den no debes introducirlo nunca en tu casa y mucho menos en tus espacios sagrados. Y tú dirás ¿por qué? Mira, voy a explicarte cómo funcionan las energías. Todo está vibrando y todo tiene una energía. Las energías provienen de las emociones y las emociones provienen de los pensamientos. Una persona que tiene un pensamiento negativo constante está generando una emoción negativa, de baja vibración. Y eso lo que está dando lugar es a que haya una vibración que es una vibración también pesada, que no es rápida, que es densa, que lo que hace es que bloquea. Y esto es así y es tan sencillo de entender como, por ejemplo, cuando tú discutes con alguien, tienes que abrir incluso una ventana porque te das cuenta de que el ambiente se ha enrarecido, ¿te ha pasado alguna vez? Escríbeme aquí abajo. Yo soy importante, a mí me ha pasado. Yo soy importante, a mí me ha pasado. Para saber qué te ha sucedido y que podamos interaccionar abajo en el chat. Y también para que digas que eres importante. Escribe aquí abajo, yo soy importante, porque cuando lo escribes lo decretas y cuando lo decretas el universo te impulsa en dirección a tus sueños. Como te decía, de todas estas personas no debes aceptar nada porque eso está cargado con energía negativa de esa persona. Ahora bien, cosas que no debes aceptar nunca y que si las aceptas debes hacer algo concreto para que esa energía no sea energía que te lastre. Lo primero de todo, ropa usada. ¿Puedes utilizar la ropa usada? Sí, la puedes utilizar, pero la tienes que descargar primero. Primero, ¿cómo descargamos la ropa? Pues haces una lavadora y metes 3, 5 o 7 puñados de sal. Simplemente eso, ni jabón, nada. Lavas y cuando haya acabado, entonces ya sí le pones, haces otra lavadora con el detergente, lo que le quieras poner. Porque la sal lo que hace es transmutar. Tiene iones negativos y lo que hace es transmutar toda la energía. Los iones negativos de la sal son positivos para nosotros. Y todos los iones positivos son negativos para el ser humano. Nos desequilibran, ¿vale? Es para que lo entiendas y veas cómo funciona. Otra cosa importante que no debes usar nunca, nunca, nunca de nadie son los pañuelos para la cabeza. Todo lo que son gorras, pañuelos de cabeza, no los debes utilizar. Y tú dirás, ¿por qué? ¿Qué tiene eso que ver? Bueno, pues es que la cabeza es el lugar de tu cuerpo donde mayor concentración energética hay. En primer lugar, porque el cerebro consume, solamente el cerebro, el órgano del cerebro, consume el 60% de la energía de todo tu cuerpo. Toda la glucosa la consume el cerebro. Es un lugar energéticamente súper activo. Y en segundo lugar, porque es el lugar que energéticamente está vibrando todo el rato aun cuando duermes. La gente piensa que cuando estás durmiendo no hay movimiento. Estás tranquilo y no es verdad. Es cuando más movimiento hay. Se ha estudiado y el cerebro está más activo cuando estás durmiendo que cuando estás despierto. Imagínate, es increíble, pero es así. ¿Y sabes por qué? Porque lo que está haciendo el cerebro es colocar toda la información en cajitas y solamente por segundo absorbemos 300.000 bits de información. Eso significa que toda la información del día, el cerebro por la noche la va a estar compartimentalizando, la va a estar colocando. Entonces, todo lo que te pongas en tu cabeza te va a afectar. Si te colocas una gorra que te encuentras por ahí que no sabes de quién es, te va a afectar. Si te colocas un pañuelo, lo que sea en la cabeza de otra persona y si esa persona encima es una persona negativa, es una persona que está en rumiación, que está en un malestar, eso va a acabar afectándote. Puede pasar que te dé una cefalea, puede pasar que de repente te baje la energía, puede pasar que de repente no te sientas bien. Cuando tú estás alineado o alineada energéticamente, te das cuenta de todas esas cosas y te das cuenta de todo aquello que te descarga y todo aquello que te hace subir. Y para que estés en conexión, recuerda, puedes entrar ahora a trabajar en el máster conmigo. Voy a enseñarte los secretos de todo lo que yo trabajo en sesiones privadas para que puedas no solamente cambiar tu vida, sino cambiar la vida también de los demás. Tienes una plataforma, tienes una masterclass directamente conmigo semanal y tienes también un chat en el que voy a contestarte a todas tus preguntas. Entra aquí abajo en el primer comentario y ven a trabajar conmigo al máster coaching de alto impacto. Otra de las cosas que no debes aceptar, mucho cuidado con esto, las pulseras, los collares y los pendientes. Todo eso tienes que primero descargarlo. Cuando alguien te regala una pulsera que te dice toma, te la regalo y esa persona la llevaba puesta, mucho cuidado, si es algo que esa persona ha comprado para ti, no pasa nada. Pero si es algo que esa persona llevaba y esa persona te da, debes descargarlo. ¿Cómo lo descargamos? Muy sencillo. Vas a agarrar un vaso, lo vas a llenar de agua, vas a meter 3, 5 o 7 cucharadas pequeñas de sal, lo vas a mover, la sal así, hasta que quede casi toda disuelta y luego vas a introducir lo que sea que te hayan regalado ahí dentro. Si es algo de material, de cuero o algo así, que no lo puedes meter en agua con sal, vas a poder hacerlo con un cuarzo. Agarras un cuarzo, que sabes que es uno de mis minerales preferidos, trabajo muchísimo con cuarzos, tienen la capacidad de absorber toda la energía negativa, lo vas a meter en un cajón con el cuarzo durante 3 días y después de los 3 días podrás sacar la pulsera, ponértela y ese cuarzo lo meterás en agua con sal durante toda una noche. Mira, voy a contarte una curiosidad para que veas, por ejemplo, en Asia, cuando alguien te regala un cuchillo, ellos son muy supersticiosos con el tema de la energía, piensa que nos llevan muchísimos años de adelanto porque ellos llevan estudiando las energías desde hace milenios. Tanto es así que la medicina tradicional china, que sabes que es poner agujas en puntos concretos del cuerpo, decían que era mentira, bueno, pues ahora es una técnica que se utiliza en hospitales de todo el mundo. ¿Por qué? Porque es cierto. Somos carne, huesos y también energía. Hay una serie de canales que van por nuestro cuerpo y que van haciendo circular la energía, la energía de la vida. Ellos le llaman chi. Como te decía, ellos, cuando alguien te regala un cuchillo, siempre tienes que darle una moneda. Aunque sea una moneda de céntimo, da igual. Aunque sea una moneda que casi, casi, casi no vale nada, pero debes intercambiarla siempre. Nunca aceptan un objeto punzante, un cuchillo, un hacha, algo que tenga punta, unas tijeras, si no es intercambiando por una moneda. Es algo que nunca, nunca, nunca se dejan regalar. Y quiero contarte una cosa muy importante. Escucha con atención. El día 5 de octubre tienes una cita con el destino. Tienes una cita conmigo en el Teatro Goya de Madrid. De 10 de la mañana a 7 de la tarde voy a trabajar sobre el escenario para poner ahí en marcha las técnicas más potentes y poderosas del coaching, la PNL y la reprogramación para que seas capaz de transformar tu vida a niveles increíbles. Si quieres dar un paso de gigante, si realmente quieres cambiar tu vida, si realmente quieres romper todos los bloqueos que no te han dejado avanzar, ven a trabajar conmigo ese día. Tienes aquí abajo las entradas a la venta. Estamos a punto de cerrar la parte VIP porque se están vendiendo todas las entradas. Y ahí, ese día, va a ser el día de tu cambio. Va a ser el día en el que vas a escribir tu destino. Vamos a ir a otra de las cosas que nunca debes aceptar de nadie. Muy importante. Nunca debes aceptar de nadie que te regale una cartera que ya estaba utilizada, que ya estaba usada. Y te diría más. Si esa persona te regala una cartera, una billetera, yo la descargaría primero. ¿Vale? ¿Qué haría? Le metería un cuarzo dentro, la dejaría tres días sin tocarla en un sitio donde nadie la toque ni nada y después le quitaría el cuarzo. Incluso puedes llevar el cuarzo siempre dentro. ¿Por qué? Porque las carteras son muy delicadas. Las carteras son tan delicadas que están de alguna manera simbolizando tu capacidad para generar abundancia, para generar dinero. Porque es el lugar donde tú vas a guardar tus tarjetas, todo tu dinero, etcétera, etcétera. Todas las cosas importantes a nivel económico van a ir ahí dentro. Por lo tanto, ¿qué debes hacer? Descargarla siempre. Es más, te diría que la cartera, cada cierto tiempo, cada seis meses, dos veces al año, lo que haría sería descargarla, vaciarla de todo, sacar toda la basura, porque a veces se acumula dentro basura, incluso se acumula suciedad, la limpiaría bien, la lavaría bien, la descargaría y después la volvería a llenar con cosas nuevas, renovadas y sin tantos papeles que a veces llevamos facturas y mil cosas por ahí adentro. La cartera está simbolizando tu capacidad económica, tu capacidad de generar riqueza, de generar abundancia en tu vida y debe estar siempre, 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 siempre a punto. Y para todas esas personas que sois amantes de las cosas de segunda mano, mucho ojo, mucho cuidado con las fotografías. Hay mucha gente que compra fotografías de segunda mano de personas que ya no están y es importantísimo que esas fotografías no las cuelgues en tu casa, no las pongas en tu casa. Si quieres tener un álbum con esas fotografías, lo digo porque, por ejemplo, hay gente que empieza a trabajar en un restaurante, monta un decorado o una decoración de un restaurante y coloca fotografías antiguas de personas que ya no están. Si es gente a la que no conoces, no coloques esas fotos ahí. Es una cuestión de respeto energético, es una cuestión de que muchas culturas ancestrales hablan acerca de las imágenes de personas que ya no están y que nunca has conocido y que no se deben utilizar nunca como un reclamo turístico o como un reclamo de decoración, solamente porque es algo a lo que tú debes guardar respeto. Estas cosas son enormemente importantes porque todo es energía y eso es todo. Ya lo dijo Albert Einstein que se dio cuenta de que todo estaba vibrando. A veces, en la vida de las personas, las cosas no funcionan, las cosas no marchan, las cosas no van bien porque hay bloqueos energéticos. Esos bloqueos energéticos pueden venir de tu mente que está bloqueando situaciones por pensamientos, por emociones, por cosas que tienen que ver con tu mundo emocional que no te dejan avanzar o incluso pueden venir por la colocación de muebles, por dónde colocas determinadas cosas en tu casa, por personas que vienen y dejan toda su energía negativa en tu lugar de descanso. Todo es energía y eso es todo y debes cuidar y mimar tu energía. Si te ha gustado este tutorial quiero que me escribas aquí abajo que te ha gustado y quiero que me digas aquí abajo qué te ha pasado a nivel energético porque puede ser que tengas una situación o algo que contarme y me va a encantar no solamente leerlo sino también que lo compartas con toda la comunidad. Así que, por favor, te pido por favor que lo escribas aquí abajo porque me va a encantar saber que tú también has tenido un encuentro con lo energético y que tienes gran conocimiento acerca de esto. Y recuerda, todo lo que te estoy contando está dentro de la saga del latido. Cuatro libros enormemente espirituales, cuatro libros que son un viaje a tu interior a amarte, a quererte, a respetarte y a creer en ti de una manera increíble. El cuarto es un libro de ejercicios. Tienes tres libros de estudio y un libro de ejercicios. ¿Y por qué? Porque cuando tú haces los ejercicios ahondas en ti mismo, en ti misma y eres capaz de ver la transformación afuera. Hay mucha gente que solamente tiene la teoría y como no hace la práctica su vida no es ejemplo de nada. Yo quiero que tu vida sea un ejemplo para los demás. Que la gente vea tu vida y diga qué ha pasado, cómo es posible, cómo has logrado esto y que tú te conviertas en el ejemplo. Que tu vida sea el ejemplo que todos los demás miran. Así que comienza a estudiar la saga y transformarás tu vida y también la de otra gente que se verá reflejado en tu vida y querrás seguir tus pasos. Y si quieres ir un paso más allá y quieres seguir aprendiendo y avanzando después de tu viaje espiritual tienes aquí la trilogía. Coaching, PNL y reprogramación. Lo puedes estudiar ahora todo junto con una súper oferta. En mi página web lo tienes y se llama Pack Mentalidad. Te llevas los dos packs para estudiar, para avanzar y para crecer. Espiritualidad y mentalidad al servicio de tus sueños. Y ahora ya sí voy a empezar a despedirme de ti no sin antes decirte que te quiero mucho, que quiero que te quieras tú muchísimo más, que te creas importante porque esa es la semilla de tu huerto. Créete importante y la vida te tratará así. Créete importante y lo serás. Un beso enorme. Gracias, gracias, gracias de corazón. Yo soy importante. Créete importante.